Me pareció fascinante el cómo la minería se desarrolla con diversas áreas. Hemos tenido un debate, claro que sí. Sí, somos chéveres. Es una oportunidad imperdible para cualquier egresado o estudiante de Derecho. Pude fortalecer mi sabiduría, ya que realizamos una dinámica grupal, ¿no? Donde tuve la oportunidad de conocer a personas de diferentes carreras. Nos pusieron unos lentes y pudimos ver toda una mina, y como flotando, y pudimos ver las operaciones, en qué consistían cada una de las etapas. También me gustó mucho poder conocer a más jóvenes y egresados de las distintas carreras que comparten la pasión por la minería. Esa parte de gestión ambiental, de todo lo que son los trámites, lo que son concesiones, es algo que normalmente tocamos y me pareció bastante interesante. Lo primero que vimos es un espacio donde hay un talud donde se extraen los minerales, se ve todo, se ve el cielo. Me gustó mucho la interacción que pude tener con compañeros nuevos de otras carreras, no necesariamente del ámbito minero. Y pudimos ver de cerca cuáles son todas las etapas que abarca esta industria. Creo que eso nos va a ayudar a ampliar nuestro bagaje acerca del tema minero y el desarrollo de una minería sostenible. Lo interesante ha sido el debate que nos hicieron hacer entre grupos, entre todos. Somos de distintas carreras y todos querían defender una posición ante un problema minero. Entonces, gracias a esto, hemos llegado todos a una conclusión y hemos compartido. Ha sido chévere poder interactuar con ellos, escuchar las ponencias y también poder disfrutar de la realidad virtual en una mina. Ha sido muy chévere esa experiencia. Por supuesto, a todos los jóvenes les invito que vengan a participar. Cualquier persona que tenga interés en temas de minería y desarrollo sostenible. Sin duda sí los invitaría. Hago la invitación extensiva a todos los jóvenes, estudiantes y ingresados de las diversas carreras y universidades del Perú. Que vengan y visiten y participen. Justamente aquí he podido conocer a grandes profesionales, grandes amigos y hay experiencias evidentemente que no se van a olvidar como resultado de este taller. Ministerio de Energía y Minas Con Punche Perú, Gobierno del Perú